Hola amigos del canal espero que se muy bien esta semana vengo a traerles la canción como me voy a olvidar la cual ustedes me han solicitado por la fanpage quería informarlos de que ya tenemos en nuestras redes el instagram y va a ser arroba david de trompeta también pueden seguirnos por la fanpage canciones murgueras y igualmente acompañarnos suscritos por este medio en el canal de youtube quería informarles de que el cancionero de trompeta 2.0 en este momento se encuentra en fase de preventa 1 o más y que va a ser preventa 1 si va a tener tres fases de venta de este cancionero primera fase va hasta el 5 de marzo la segunda fase va del 5 al 15 y la tercera empieza desde el 15 en adelante entre más vayan avanzando las fases mucho más costoso va a estar las personas que deciden hacer la actualización de su cancionero que hayan adquirido desde 61 canciones o el de 113 canciones pueden actualizarlo también va a tener un costo pero va a tener un beneficio para ustedes no siendo más muchachos ahí los dejo también les informo de que está 80% confirmado de la estadía en méxico en el mes de junio voy a estar precisamente en ciudad de méxico para las personas que de una u otra forma decidan tener sus talleres o sus clases particulares me pueden escribir por medio de las redes y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!